¡Ahora, vamos a volver a ser mi amigo, Sergio Pérez, ¡nos pasamos! Me dice el mechubador, que me trae el tiempo tarde Y dice mi voz, mi padre, y te, a que me llaman, que acabe Por eso la señora nos queda, que me trae el tiempo de la este Y en el negocio, que me voy a ir al flor, se va a estar viviendo la muerte Y en el negocio, que me traería el momento tarde A ver, a ver, a ver, mi amigo, y te ayudaron Hay canto ahí, y no hice destacar, pero ¿por qué no estoy seguido? ¡Ahora, vamos a volver! Siempre he sido más responsable por el sufrir por lugar Y cuando se me ha presidido, me he salido por lugar Y ahora, mi mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo A ti yo les de lucha, porque es un hombre valiente Y ahora, mi mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo einzelnen alités, firm González de la Button ¡Vamos! que paró la tierra y la herida la gente les ha bendido y en la hirviendo la sangre y se me ha hecho asesino que a la escuadra perdonarle por el poder bajo el signo que te recuerdo muy grande ¡Ay, ay, ay! eso me tengo que ganar ¡Ay, ay, ay! ¡ als mes, gam y hasta el estar bueno mejor ¡Gracias!